esto es el nuevo mega millonario hoy voy a arrancar esta que lleva muchas cosas nuevas mira aquí hay un bonus y símbolo es igual igual lo que antes y ahora aquí tenemos un bonus y vamos rascamos hoy esta hola bienvenido a mi canal lo que he dicho antes hoy vamos a cambiar millonario después de tanto tiempo ya tengo mega millonario vale porque ya es caro y yo no quiero gastar tanto en rasca o la tría lo que sea vale entonces eso vale 10 euros aquí dice que podemos ganar un millón de euros aquí una cosa nueva yo he preguntado cuando quería comprar cuál es nuevo ella me da o dice este que venía este rasca nuevo entonces aquí veo una cosa de bonus lo antiguamente también tenía tres bonos sale abajo pero aquí sale un bonus aparte y mira aquí hay mismo símbolos lo que te gana sale eso era dura 20 euros llave 50 copas dinero y si sale por dos doble de premio entonces vamos vemos a qué suerte llevamos hoy primero vamos rascamos el números ganadores ok 18 14 25 y 6 26 entonces números ganadores 18 14 25 6 26 y para bonus aquí dice gana gana el premio 2 doble cantidad igual cuando toca por 2 y gana aquí que dice perdona si encuentra alguno de la símbolo especial gana el premio correspondiente si el raca a bonus en contra dos cantidades igual gana dicha cantidad a valorar si sale aquí 2 igual a ganamos lo que hay premio vale entonces primero vamos vemos si tenemos estos números ganadores este sitio para ganar primero primero amor a camo el primero salió el 28 nosotros tenemos 26 98 entonces nada abajo de 28 es 20 euros para nada el segundo 13 14 tenemos no hay 13 y abajo de 3 de un millón de euros ahora vamos si sale hoy un millón de euros ya llevo tanto tiempo que no llevo ningún premio bueno mira 4 aquí hay 14 no 4 11 no llevo un millón de euros a mí me meto no hay 11 2 aquí sale 2 no hay 2 tampoco entonces no hay primer ni este se nos queda solo uno y en esta fila último vamos vemos si hay premio y en este fila te puede sale premio múltiple un montón de premio en mismo boleto no sólo uno puede tocar dos o tres mira aquí sale 30 nada entonces no hay premio en esta fila no llevamos premio abajo de 30 es 50.000 me gusta me gusta me gusta 50.000 pero no hay 30 vamos vemos la segunda fila por qué lo que hay 7 no llevo 7 no llevamos 7 para nada 50 euros una vez sólo me tocado 50 euros en amigos en mega millonario y nunca siempre 10 20 y 20 16 no llevamos ni 16 de 16 es 50 ahora 27 que tengo 28 no 20 mira que salió 27 28 ah no 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 tengo que ver aquí hay que ver yo estoy mirando aquí no 7 no tengo 16 no tengo 27 tampoco porque me equivoqué y me estoy mirando aquí número ganado viendo esos números ganadores no este número bueno ni hay 7 ni 16 ni 27 26 tengo pero 27 ahora vamos donde está la cabeza no lo hace 15 aquí hay 14 nada entonces que hay 100.000 100.000 100.000 no está malo si toca 15 no tengo no 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 15 no tengo no no vamos a ver que hay 19 tampoco nada ni me salió símbolo por dos muchas veces me salía por dos pero ningún símbolo si salió símbolos también salió yo no me acuerdo 21 21 nada nada lo que más premio me da el rascada de navidad solo y año pasado este año nada significa año hablando de 22 23 nada me tocado entonces amigos no te llevamos ni este a movemos último fila si llevamos suerte 22 22 tampoco 8 tampoco no llevamos ni 8 si en euro abajo de 8 nada 18 llevo pero no 8 vamos venga dame premio 12 si no me salió premio ahora ya no va a salir premio nunca me salió premio aquí nunca no tengo ni 12 23 tampoco nada de momento solo llame yo lo creo si toca toca en bonus lo que nunca toca a mí no 24 24 no 25 ya está 10 euros para basura seguro que aquí no sale nunca premio a mí no ha salido aquí una vez creo no me acuerdo pero bueno yo creo que no 10 10 tampoco no hay no sé nada lo último lo que queda amigos es bonus ni salió símbolo especial ahora vamos vemos si en bonus sale dices rascar el bonus en contra dos cantidad igual bueno ahora vemos si sale dos cantidad igual y llevamos premio 10.000 euros vale aquí no aquí va a salir 40 euros a número no sale cantidad vale vale no entonces nada amigos porque uno salió 10.000 uno salió 40 euros si salió 10.000 10.000 me gano 10.000 si sale 40 40 40 40 40 significa me gano por entero pero aquí los dos distintos no está igual 10.000 entonces nada en bonus entonces amigos hoy tampoco no ganó premio hoy sin premio igual que siempre bueno hasta el próximo vídeo adiós bye y chao y chao y chao y chao y chao y chao y chao